Tiempo de tranvías Tiempo de tranvías tropezando el empedrado Patios que se abren a la luna y al patral Mágicos aguanes con temblor de besos largos Venas de ginebra que tanquean en el bar Vuelven esos ecos de las teresas de cuadrado Noches con la barra en la esquina fraternal Sábado y milonga que promete el club del barrio Y el domingo lleno de ese fútbol sin igual Tiempo de tranvías que allá se desbarrantaron De los carnavares que fueron de otra ciudad Te dieron mis ojos vives En sentidos y asombrados Te canta mi tango nuevo Con canas de recordar Huelle de pichuco Cuando el gordo era muchacho El violín de Gobi y la orquesta de Caló Barras milongueras de pugliese en cada barrio Tangos del cuarenta que canté con otra voz Era mi corriente Solmenar de tango vivo Era cada ochava la promesa de un cantor Tiempo de tranvías De las calles con silbidos Yo sé que ya el olvido No podrá jamás correr Tiempo de tranvías Que allá se desbarrancaron De los carnavares que fueron de otra ciudad Te dieron mis ojos vives En sentidos y asombrados Te canta mi tango nuevo Con ganas de recordar Tiempo lindo de tranvías Que fueron de otra ciudad